Me queda Grané Víter por abajo, la toca para Teófilo, lo encuentra Carbonero, va a llegar hasta el fondo Carbonero por lo bajo, no llega nadie, sacala de ahí, y la sacó Flores, llegó River hasta el fondo, casi quedó mano a mano Andrada, lo hace rápido Medana, lo encuentra Carbonero, viene siempre de Carbonero, me casan con River River. Gol de River en contra Sergio Víctor, la única manera que tenía River no llegar, metió el centro de primer palo, y Víctor que llegó a todas, a todas, llegó al que es que Migliore, Migliore quedó mal parado porque se había cortado el centro, en 28 minutos, ganó River en la cita. Bueno, como ha dicho Mariano, mucho para agregar, una final, quedó solo Carbonero, después que Leni se fue con pelota y quedó afuera, metió el centro, parecía fácil la pelota para Migliore, no hubo contacto de voz, o por lo menos no se escucharon entre Migliore y Víctor, y el que fue quizá el mejor jugador de Argentina en el partido, terminó metiendo la pelota en el fondo de la red, justo en el segundo lugar. Tiene 17 minutos argentino para cambiar la historia, más que otras ediciones, veremos si se puede hacer.